Si tú me quieres todavía Mmm, baterías Y oraría noche y día Mmm, de alegría Y es que con tu amor me harías feliz Si mi nena, mi dulce bien Tonterías Mmm, tonterías Yo ya soñé que tú eras mía Mmm, tonterías Que te besaba todo el día Mmm, tonterías Y es que con tu amor mi corazón y yo Si tú me amaras te amaría mi amor Tonterías Mmm, tonterías Yo ya soñé que tú eras mía Mmm, tonterías Tonterías Que te besaba todo el día Mmm, tonterías Y es que con tu amor mi corazón y yo Si tú me amaras te amaría mi amor Tonterías Mmm, tonterías Si tú me quieres todavía Mmm, tonterías Y oraría noche y día Mmm, de alegría Mmm, de alegría Mmm, de alegría Y es que con tu amor me harías feliz Si mi nena, mi dulce bien Tonterías Mmm, tonterías Tonterías Mmm, tonterías 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 Gracias.